Cecilia Bianco pertenece al taller ecologista. Hace 15 años que está en el taller ecologista y la convocamos porque se conocieron algunas cifras y pedidos, además, en general del cordón industrial sobre el crecimiento de los casos de cáncer. Pero puntualmente el primer reclamo y el primer planteo se hace en la ciudad de Capitán Bermúdez. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Gracias, Florencia. Sí, nosotros recibimos esta información y la discutimos con gente de la provincia en abril de 2013. Es información oficial, además. Sí, es información oficial y ahí mismo, bueno, cuando ellos nos dan a conocer la tasa de incidencia en lo que se refiere a mortalidad por tumor localizado en la zona colorectal, que son altos, estamos casi al doble de la media nacional y también la media que tiene la provincia es parecida a la media nacional. Entonces se destaca en lo que se refiere a lo que es la zona también. Y a partir de allí dijimos, bueno, vamos a ver cómo la provincia empieza a encarar esto del Ministerio de Salud. Hicimos un seguimiento y alcanzaron, sé que hicieron una actividad en el centro integrador comunitario de la ciudad, pero no supimos más nada. Pedimos nuevamente información y es así que nos las dan para diciembre del 2014 y en el cual nos dicen que los datos, que al comienzo eran de 2007-2009, para el 2010 seguían en aumento. Y entonces, bueno, urgente, los vecinos que estuvimos ahí en esa reunión, que se realizó en San Lorenzo, nos dirigimos por nota al Intendente de Capitán Bermúdez, en enero, apenas empezado el mes, y le dijimos que queríamos reunirnos porque quería saber qué iba a hacer él en relación a este tema, que los datos eran concretos y oficiales. El Intendente no nos recibe y no nos habilita ninguna audiencia, entonces dijimos, bueno, vamos a participar a la comunidad de la información que tenemos y es así que empezamos a juntar firmas y ya estamos, pero superamos ampliamente las mil firmas y bueno, así estamos. Cecilia, ¿a qué atribuyen ustedes el incremento de los casos de cáncer y además que sea el doble que en cualquier otro lugar del país? ¿Por qué? ¿Esto es directamente proporcional a la contaminación? Y a veces uno, al estar en esa zona y ver, evidentemente, la falta de control, no sabemos qué tipo de calidad de aire tenemos, no tenemos información tampoco porque no está, se supone que deben estar en las webs oficiales de la provincia, cómo controlan los efluentes industriales que se tiran al Paraná. Entonces, bueno, uno lo primero que hace es decir, el ambiente y el que nos rodea es del tipo industrial y ahí es donde esperamos que, o sea, esperamos, esperamos que se inicie una investigación para saber, para tener un poco más de precisiones y, en definitiva, prevenir esta enfermedad. A ver, vos decías control de aire, ¿no se estaba controlando la cantidad de aire? ¿No se habían comprado equipos para controlar y hacer mediciones del aire que se respira en la zona de Capitán Bermúdez, San Lorenzo? Sí, sí, con los vecinos tuvimos oportunidad de estar en una reunión en la Cámara que está funcionando en la ciudad de San Lorenzo, concretamente en el ACA, y vimos los equipos, pero resulta ser que los equipos no funcionan. Perdón, ¿son equipos nuevos? Sí, son equipos nuevos, los compró la Cámara por un convenio... ¿La Cámara de la Industria? ...de la Industria, Servicios y Comercio de San Lorenzo. Para autocontrolarse. Exactamente, sí, empresas como Dow... Interesante el dato, ¿no? Sí, sí, empresas, las grandes empresas que hay. ¿Cuánto salió cada equipo? Y está en el orden de los 20 mil dólares. Y compraron equipos que no funcionan para autocontrolarse. Es sugestivo, uno piensa, ¿por qué lo controla la Cámara o se controla la Cámara cuando está lleno de industria y no lo hace la provincia esto? Es también una pregunta que toda la gente del cordón industrial, todo ciudadano, se hace. ¿Por qué? Porque lo primero que salió, el lobo cuida del gallinero, ¿no? Eso fue lo primero que uno escuchaba cuando participaba de estos datos. Lo que es llamativo es que siempre decimos, si estos equipos estuvieran instalados en cualquiera de las empresas, ya hubieran cortado cualquier vínculo con ese proveedor. Pero en este caso parece ser que le dan muchas oportunidades, van y vienen los equipos de Buenos Aires, y la provincia lo único que va a hacer, que está estipulado, es la lectura e interpretación de los datos. Pero hasta ahora no hay nada. Pero si no se pueden hacer las mediciones, no hay lectura y no hay especificación de si realmente hay contaminación o no. Exactamente. Aparte que se presume la contaminación porque vecinos hace un mes en San Lorenzo, cuando hubo mucha humedad, estuvieron expuestos a un aire con una sensación de acidez que les hacía mucho daño y no saben qué es lo que estuvieron respirando durante varios días. Y así con el polvillo, muchas cosas, que dan cuenta de que hay una contaminación aérea y que pareciera, hay como una decisión también política de no avanzar en conocer de qué tipo de sustancias estamos tratando. Bueno, ustedes saben o tienen datos de los controles que realiza la provincia, a qué industrias y si en algún momento ha arrojado que alguna de estas industrias o empresas contaminan, o las cerealeras, digo por mencionar, hay una gran cantidad de empresas, industrias y cerealeras en la zona del cordón. ¿Tienen datos de los controles que hace la provincia en cuanto a contaminación? Escasísimos. Cuando hicieron un control, contrataron a un particular, la provincia, y midió y encontró que estaba fuera, una de las mediciones estaba fuera de lo que es la legislación provincial en lo que se refiere a material particulado para la zona sur de San Lorenzo. Es decir, pareciera que hay intención de no medir porque saben que van a encontrar valores que no son para nada convenientes y que simplemente, por supuesto, es toda una inversión, tiene que haber cambios dentro de lo que son las producciones. Uno recuerda hace unos años una actividad que hizo Greenpeace aquí en la provincia con lanchas desde el río, tomando muestras de líquidos negros, se veían que arrojaban las industrias al río. Después daba los resultados, la gente de Greenpeace decía que eran materiales contaminantes que estaban prohibidos y reclamaba sanciones para las empresas. Después de esa visita de Greenpeace, ¿qué pasó? Nada, porque siempre uno espera que mínimamente, como decía, que los datos de los controles estén subidos a las webs, que es una forma fiaciente de saber cómo se está controlando. Hace poco estuve preguntando en relación a los efluentes de refinería de las ciudades que están instaladas en la ciudad de San Lorenzo, le pregunté a la gente de la provincia y ellos me dicen que son los responsables de analizar cómo están esos efluentes y que esos efluentes son controlados tres, cuatro veces al año y que eventualmente tienen que esperar también de que se dé la posibilidad de contratar a un tercero la provincia porque no le alcanza con los laboratorios propios que tiene. Pero es lo único. Uno piensa, ¿no? A largo plazo es imposible plantear contaminación cero desde ya, desde ahora. Ahora, si no se arranca con algo, si no se arranca con controles y con sanciones, siempre estamos en cero. Sí, exactamente. De hecho, hace poco pasó el domingo, como que ha rebalsado un tanque de la empresa Bunge que está en pleno centro de la ciudad de Puerto General San Martín y los vecinos aún se preguntan si fue aceite o biodiesel, porque esa es otra de las cosas que pasan. No obstante, han hecho denuncia a la Secretaría de Ambiente de la provincia y también del mismo municipio. ¿Ustedes qué esperan ahora de la provincia frente a estas firmas, a estas presentaciones, a estos reclamos? Que haya una reunión con el Secretario de Salud del municipio y el Intendente como para que empiecen a definirse, porque la provincia sabe, tiene ya una idea de cómo empezar a trabajar este tema, incluso incorporando a las ART, porque es gente en edad laboral la que lamentablemente forma parte de esta tasa de mortalidad. Entonces, hay varias puntas por donde empezar y es un trabajo, por supuesto, de varias disciplinas. Esta gente que detectaron ustedes que ha habido casos de cáncer, incluso de fallecimientos, ¿trabaja en los lugares donde se supone hay contaminación o generan contaminación? Sí, lo que pasa es que también hay mucha rotación de los mismos trabajadores y bueno, ahí está que hay que destinar evidentemente un presupuesto, gente efectiva por varios años, porque es un trabajo que no se va a resolver en un año. Sabemos que esto tiene que formar parte de una política de mediano y largo plazo, pero hay que empezar porque la realidad está y a algunas familias les pega, pero muy duro. Entonces, están los profesionales, está faltando capacitación y capacidades. Entonces, por eso que nosotros de Bermúdez decimos, bueno, hay una lupa, esta queremos que la pongan en esta localidad porque está pasando esto. Y bueno, y después creemos que esto va a alcanzar a otras localidades seguro. ¿La posibilidad de hacer alguna presentación legal? No lo pensamos todavía, pero evidentemente están dadas todas las condiciones, porque ya que un intendente con toda esta firma no nos reciba, hoy fue un caso especial, hay un paro municipal, pero lo vamos a estar haciendo mañana. Si no tenemos respuesta es de pensar que el intendente no entiende como su responsabilidad lo que está pasando en el municipio en este tema. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes.